¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, chicos! ¡No es frío! ¡No es frío, hombre! ¡No hay lluvia! ¡Esa no detiene nadie! ¡Pedaleando por una esperanza de la excelencia de nuestro gran evento de la Fundación! ¡No hay lluvia! ¡No hay lluvia! ¡No hay lluvia! ¡No hay lluvia! ¡Un reto, no! ¡Qué bárbaros! ¡Qué aventados! ¡Sí, vamos con todo! ¡Ámalos! ¡Qué aventados! ¡Qué buena onda! ¡Vamos a pedalear por una esperanza! ¡Adelante! ¿Cómo te sientes? Es un gran reto para todos aquí. ¡Claro que sí, pero vale la pena! ¡Ánimo! ¡Sal, sal, sal! ¿Cómo se sienten? Con toda lluvia, pero miren nomás. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos. Vamos a llegar, vamos a llegar. Es una experiencia inolvidable, con agua y con todo. Es fuerza, raza, duro, vamos todos por todo, vamos. Es una buena causa, vamos. ¿Cómo te sientes? Excelente, hay que luchar por los niños que ellos luchan todos los días. Un día al año no hace daño. Ay, con la lluvia y todo. No importa, ellos luchan por otras cosas peores. Así es como lo dices, yo creo que tanta pasión y sobre todo para una noble causa, para lo que es esta Fundación Castro Limón. Como dicen, llueve, te una relampaguea, aquí está la gente, muy contento, muy emotivo de ver a toda esta gente tratando de apoyar a estos niños. Y pues la verdad que, ¿qué te puedo decir? Y contento de que Rosarito sea el punto de inicio de este evento. Es el segundo año que me toca a mí, la verdad que yo creo que este evento ya se puede convertir en un clásico, que la verdad que podemos ver, como te lo digo, a pesar de la lluvia, aquí está la gente presente. ¿Cómo te sientes? Es una gran pasión de todo. Sí, 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 sobre todo hay que apoyar, hay que apoyar. ¿Cómo te sientes? Emocionado. ¿Cómo está todo? Muy bien, excelente. ¿Cómo te sientes? A mí nada más cuánta gente. No, no pasa nada, vamos con todo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Es increíble, cuánta gente. Es sorprendente, muchísima gente. Pero está muy bien. Aquí disfrutando de esa aventura. ¡Costamos en el bici! Oye, Cholo, cuánta pasión, ¿no? Para la bici, mira más cuánta gente con toda la lluvia. No importa, lluvia, lo que sea, siempre apoyando y mucho más a esta esperanza. La lluvia también. Es algo bien bonito que a pesar de la lluvia la gente está participando. Y no sé, pero están esperando muchísima más gente. Pero, ay, que Dios los bendiga y los proteja porque está peligroso también el camino. Y yo creo que ahorita lo que ellos ocupan también es mucha seguridad. Pero muy bonito, van muy contentos todos. ¿Contentos de dar el banderazo? Y contentos de estar dando el banderazo aquí con la lluvia, representando a mi presidente municipal. ¿Cómo te sientes? Feliz de poder ayudar. Es increíble cuánta gente viene a pesar de la lluvia, de clima que se pronosticó. Sí, a pesar de todo, pues venimos a echarle ganas, a terminar el recorrido y apoyar. Gracias. Suerte. ¿Cómo te sientes? Feliz. Muy feliz, enterita. Ya con todas las precauciones también, ya tienes las llantas de lluvia. Ya, llantas, no, es de ruta, me tengo que aguantar. Oye, miren las llantas. Sí, son lisas, así es de que me voy a ir al paso. Con mucho cuidado, eh. Gracias. Así es, es muy evidente que nada detiene a los ciclistas, ¿no? Traen la camisa bien puesta. Igual que toda la gente del staff. Está lloviendo, los ciclistas continúan con lo suyo y nosotros con lo nuestro. Yo creo que es una muestra del gran respaldo de la comunidad a un evento que además pues tiene una causa muy noble y es de reconocerse. Nos hablan de casi dos mil ciclistas que a pesar del clima adverso, pues están tomando el banderazo de salida. Sí, realmente estamos muy, este, de que todo el mundo fue un apoyo total, incondicional, de todo el mundo, de los ciclistas, de nuestros patrocinadores, de ustedes como prensa, estamos muy agradecidos. Dijimos, llueve, trae la relampaguea y ahí estábamos, porque los niños necesitan su tratamiento, entonces no podíamos dar paso atrás. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es increíble la lección que nos está dando toda la gente de la participación. Sí, la verdad, este, estamos con este, tampoco no lo podíamos creer porque hasta todo el mundo, de hecho hubo este, gente que decía, se va a cancelar, se va a cancelar. Dijimos, llueve, trueno, la apaguea, aquí estamos, porque tenemos que seguir adelante. Gracias, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos al próximo año. Gracias. Hasta luego.